Y si yo la presión me engaño 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 todos besitos para todo esto bien la bandita cabeza de variado y lavandes gracias a mi gente y los quiero mucho vamos allá mi gente como están todos y no creemos no creo que era agarra una mano no creo que tenga que volver a reiniciar directo no muy mal pana y sintió la presión de mi cañón como está la banda aquí aquí ahí estamos melitos y papá y papá con café jose como se le dio la icano seco gracias por dejarla y al directo amo amo te amo te amo de ver aquí aquí eso ahí hay para que vean cómo es que chicha mueve la mano en el papi hoy el torneo manito pere estamos cuadrando aquí nos ponemos aquí lindos listo estamos bien red y claro que sí mi gente disculpe vitor manuel medina me edu y meina aquí que con partos ya salazar muchachos sin man quien quiere entrar conmigo a calentar el br vamos a grabar br conmigo gracias y yo le dio la al directo de la tabla comienza benji ronalda escuadra escuadra le dio la le pasó en la otra del lobby dale montollita comienza mi hermanito montollitas de medallon ea pura pinta de paisa semana weón es un seguidor us a lo bien pana de semana apoya a todo mundo el montón y más más que igual estoy de 12 86 4 3 3 14 para vivir andamos mano le metió muy duro yesi grapo la compartida lisbeth ruido gracias por la compartida yo la tiene ávila como está cuál es tu directo gracias bueno muchachos ahí está el código los que quieran entrar directo gracias aquí está el código 34 40 34 15 6 81 directo gracias andrés lópez enri cómo está ey edwin cuál es tu idea de 12 86 4 3 3 14 bandita le dio la y cal directo eh chicha peso manito espero el apoyo de ustedes ahorita a las 11 va a haber un torneo insanidin tenemos media hora para calentar tenemos media hora para calentar bandita eh marido me voy a poner el chaleco me voy a poner el chaleco porque hoy va a haber mucho plomo mano hoy va a haber mucho plomo sapo disculpame sapito gamer disculpame mano juan sebastián juan sebastián juan sebastián yo se bendiga manito bendiciones hey jazer esto es un manco listo papi nos ponemos el chaleco gamer porque hoy va a haber plomo para todos vamos ponemos el chalequito gamer claro que sí ah ahí sí para la espalda listo bien nos quitamos esto acá falta uno mi gente papi nos ponemos el chaleco porque va a haber esplomo hermano patita patita listo chuuu patita patita ricardo tec le dio la y cal directo gracias sameritos caramelitos bueno bebés entonces la dinámica va a ser así vamos a jugar unas dvr para calentar claro que yes claro que yes y hey que va con el reembolso jorda me lancia pero pagué manito que más entri yo se bendiga antes pongas el casco no el casco no lo tengo mano no tengo el casco vamos a poner el casco vamos a poner el casco ya vengo eh pongo el casco mano viejito ramolino patita 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 wilfredo santeliz le dio la y cal directo gracias gracias listo mi gente ya estamos rey nos vamos a decir que dice la gente nos vamos a decir con el casco vamos con el casco que hay chicha mande la idea ahí estamos voy a jugar unas partiditas para calentar somos 54 calaveras muchachos si quieren seguir la página listo van el office listo papi hey son manco hey papi ricardo 3 como estan yo que esta navidad enri colón que me li hermanito ya estamos rey ya nos pusimos todos mano menos loco mi papá listo manito estamos locos estamos locos con el casco insano papi quien toca la puerta hey wilfredo santeliz no mentira mano uy este casco que hombre listo vamos a ponerlo acá claro que es el casco bromo papi para los tiros insano pero vamos a seguir aquí rey estamos rey con la jandita hey besito para toda la banda el que comparte lo va a mandar doble beso lo va a mandar doble beso así mire así al directo gracias así rey hey todavía en la bandita estamos melitos papi hey los quiero mucho mi gente gracias por el apoyo muchachos no puedo arrepentir tanto esta palabra compartan hey ansun ansun sun sun hey todo bien bandita ponga el id en los comentarios mire manito vamos a poner el id por una vez 12 8 6 4 3 3 14 my favorite chocolate hey gamer dímelo maxi manito un saludo para toda la gente del penal papi que la están pasando un poco crudo pero yo los bendigo y que salgan con todos los poderes hacer las cosas bien con una segunda oportunidad yo me los bendigo a mi gente saludos johnfracfx como esta andry quique quique yo le comparti los besos joder tío no voy a compartir los besos hoy andamos con un peluchito insano papi vamos a dar los pedidos con el peluchito cuantas veces papi unos pasecitos ahí insano y con el pana sabe como es papi listo muchachos nos fuimos nos fuimos en la primera ronda vamos a caer en zonas calentadas como atalaya vamos a caer ahorita ah no no atalaya no esta en el mapa no 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 ya lo puso manito claro que yes como asi eduito y meina oye hableme meina papi alfredo ph un ch en el poblado me la comi hey alfredo ph como esta mi hermanito dios te bendiga papi gracias por estar en mi directo muchachos eh una personita que siga la pagina a lo bien una sola persona que siga la pagina y bailo el pirulino el vagina el vagina el vagina el vagina gina elba te saludo desde colombia jugamos ahorita el y claro que si papi y de el clan manito ahorita lo voy la otra semana estén pendiente que va a reclutar gente del clan activa si ustedes me ayudan con el clan papi marchamos bello este stream ya tu sabes te amo chicha yo tambien te amo yo te amo el vagina yo tambien la amo listo manito entonces nos ponemos asi red insanity vamos a ver que pasa aca vamos a ver como se porta esta tabla a mano porque ando muy manco huevon osea huevon huevon lo mio es la mecánica por dios por dios chicha saludame el vagina hola el vagina como esta un saludo para toda la gente de mexico la gente de mexico tiene algo especial que nos gusta lo caliente lo picante chicha no me ve 500 diamantes no manito no tengo aca me pago un reembolso y nadie trae el aguila vamos a hacer la real listo patita 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 vamos a hacer la real asniver como esta mi hermanito pana llego un veterano llego un veterano seguidor vamos a hacer la real vamos a ver que pasa aca si 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 nos fuimos al garete nos fuimos al garete ay como seria como seria que nos van a partir la carita al gamer jugando con el bicho mauricio pintero compartio en directo gracias no estoy pegando ni un tirito mano que asco mano de donde estas aca con los reembolso disculpame patita patita chuntidoni le dio la eca al directo gracias disculpame disculpame lo estamos calentando hasta ahora disculpame disculpame pero lo estamos calentando hasta ahorita disculpame disculpame por pegar capi vamos a hacer la real real es la muerte cabrón patita patita romario romario ha llegado romario mendoza a mi diretiño si mía hey romario pana a lo bien hágame una cartulina mano necesito una cartulina de 150 a lo bien necesito una cartulina de 150 para regalar diamantes aquí a los morritos a la bestia a la bestia a la bestia ay que le pasó a este que le pasó a este se ve vallina el vallina el vallina es al vallina o cual a snider yo también soy seguidor hey donde están los rojos aquí están los rojitos bueno mire aquí llegó el patrocinador oficial del torneo de striver don Eloy Narvaez un donador de estrellas que gracias don Eloy Dios te bendiga vamos listo don Eloy a la once me dice don Eloy listo un rato listo vamos a partir y nos ponemos rey listo papi ya escribo ya voy a traer los power rangers listo mi gente estamos rey acá estamos aquí bien ajá vamos a calentar porque esto se prendió nos prendimos los chingazos en el torneo de don Eloy torneo de streamers van a haber varios streamers mi gente entonces deséenme suerte y mi gente deséenme suerte deséenme suerte más nada necesitamos suerte de la buena de la buena no poneme nervioso no poneme nervioso porque ahí si yo le lo converreo manito no y con el combo que ando pues no importa es humilde el combo pero no importa ganamos ganamos y perdemos perdemos igualmente hay que seguir hacer stream siguiendo hacer stream pero vamos a hacerla toda la vamos a dar toda mi gente ya me voy a darle todo a mi gente dale don Eloy yo estoy bendiga yo soy el del primero bebé gracias dale manito quien es hey Giancarlo Jiménez como esta manito no me hagas pan no me hagas pan manito bórreme todos los comentarios manito bórreme dos comentarios hey follo guaje hey manito Giancarlo Jiménez háblame háblame manito háblame papi bórreme dos comentarios manito bórrelos bórrelos porque me marca spani después me recibe compartió el directo gracias hey el ballina yo se bendiga hey Jason Pérez le dio la ICA hey Jason Pérez yo se bendiga manito manito no hagan esto manito no sean gocheros dímelo papi Giancarlo Jiménez que necesita de mi que necesita de mi tío Edwin dímelo papi bien librado tú bien manito hey chicha por qué no puedo descargar la ropa por qué no descarga la ropa como así por qué no puedo descargar la ropa yo la tengo descargada vamos a hacerla como así que no puedo descargar la ropa ya te estoy por cosa hola Alexis Rodríguez ¿cómo está mi hermanito? vamos allá vamos a convocar la banda vamos a convocar la banda vamos a convocar la banda Alexis Rodríguez le dio la ICA al directo gracias el IUTLK de Charri le dio la ICA al directo gracias vamos a hacer una llamada aquí la banda que pongan activas se pongan activas porque papi tuki tuki lulu sígueme háblame claro Nariyagi papi ya estoy listo para el torneo chete 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 ya están matidos papi ya me puse el casco al 3 jajaja abuelo flores jajaja activense activense papi jajaja epa en 20 minutos en 20 minutos empieza el torneo activo activo si no me tocas a mi rodríguez que está en la banca activo mi gente activo papi estén pendientes que en 20 prendemos y aquí terminando una partida con la gente como que que listo bueno bueno mi gente estamos ready estamos contentos porque estamos contentos contentos james al seo mi gente pendiente con el con el torneito mi gente necesitamos apoyo si me agrega bro ahorita te agrego babito pero estamos en otra vuelta vamos a hacerla real que se hizo esta gente no esta gente está loca james paez salcedo compartió el directo gracias vamos allá james paez salcedo le dio la ICA al directo gracias uy el oscar rodriguez le dio la ICA al directo gracias vamos a hacerla real vamos a hacerla real vamos a hacerla real vamos a hacerla real con la banda acá ajá donde está ese manco donde está ese manco donde manito donde esa gente no bueno uno de los primeros contigo bebé pero quien sos vos porque el ballina el ballina mire este mire este dentro no mira amigo bandita amigo bandita vamos a jugar un ruedito de escuadra para ir agarrando temperatura listo pana esto esto está una porquería mano 73 listo voy a abrir bueno vamos con duelito uno de los primeros ya durmieron si manito yo pues tengo tiempo de estar aquí en la banda si señor el ballina claro que ya hoy me alegas claro que si hey el chichar gana una cuenta no manito se no se muy perigüeño man con la calidad yo espero dale manito tranquilo no empecé en endry relájense que hoy no va a hacer nada el clan la otra semana así la otra semana así papito para que sea activo jose díaz ah jose díaz claro que si pero es que pone es que es que el ballina así será de pajudo ojo con eso manito no sea tan pajudo porque ya tu sabes yo repito y repito y tu 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 vamos a ir vamos a ir a reír la cabanita vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos muchachos uy el bicho uy el bicho el bicho ay el bicho me cantaron me cantaron el carequeso atrás 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 hola soy árabe soy árabe atrás mire ese parecito el árabe manu ay árabe gamer árabe gamer que le paso árabe gamer soy un árabe hey 98 vivís muchachos compartamos al directo a lo bien no la gente no quiere seguir a chichita gamer hey héctor me regalas manito estoy pagando la verdad estoy pagando un reembolso de 2100 diamantes bendiciones Antoine R.B cómo está Héctor Angulo gracias manito hey muchachos los que me quieran ayudar a compartir tengo para compartir 47 almuerzos alguien me va a ayudar ah no 47 comillas vamos a hacer la real van oh este office está muy insano manu miren a ramba que hizo ramba valerín valerín la ramba así le dio like al directo gracias ay no manito yo como que me voy a quedar acá no manito no estoy pegando ni un tiro no ya me conoces hijos de ellas claro que sí mano tiene más platas que las aquí es un nuevo seguidor gracias Camilo Caicedo compartió el directo gracias Camilo Caicedo usted me diga Camilo el directo gracias Fabian Barajas le dio like al directo gracias oh pero eso porque no se mueve manito que asco Pedro Garza aparece y no puede descargar la ropa pero quien quien papi ah usted malo está malo de memoria papi tiene poquita eh Ariel eh como es el machi y ello bendiciones chichita y ustedes digan manito un besito para toda la banda estamos ready muchachos los que me puedan dejar un like gratis un likecito gratis a lo bien hoy estamos en promoción por un like puedes seguir la página gratis vamos a hacer la real no eso estoy muy manco mano tengo que concentrarme vamos a hacerla vamos a hacerla a ver que pasa porque no no me dan ganas de llorar pana oye voy a quitarme este edad voy a quitarme este edad y me voy a echar me voy a echar aceite 20 w50 ya empezó a cantar el gallo gustavo hernández le dio la al directo gracias gustavo hernández dios te bendiga manito ave maría tengo miedo tengo miedo tengo miedo con encima fiori de chocolate no ame yamila machado es un nuevo seguidor gracias niluat es un nuevo seguidor gracias Fue un cuinlo y es un nuevo seguidor Gracias No, espere Muy lento, mano, eso está muy pegado, parce Espere Eh, John Flores, activo, mano Activos que estamos quedados, manito Rey, ver a la escuadra que hizo Chichita para entrar Claro que sí, con toda Chichita hoy ganamos Claro que sí, bandita, pendiente ahí que estamos en la Pendiente ahí, muchachos, que ando nervioso Ando nervioso, cierro los ojos y no veo nada De lo mismo nervioso que estoy Ay, voy a comprar, voy a comprar algo A lo bien, voy a comprarme una pastilla Vamos a hacerle Ey, muchachos, sigamos la página que es gratis Que es gratis Leonardo H le dio like al directo, gracias Ey, Leonardo, yo estoy en Digger, Leo Leo Gamer Vamos a hacerla real No, mano, no estoy pegando ni un tiro, para, que asco No, vea eso, pa Subió Petita, petita No, tengo dos controles Vuelto en mierda, weón Mire eso Espala mágica, ¿o qué? Espérenme, mi gente No, que asco yo, weón Espérenme, mi gente Relájense Tomémonos la pastilla Petita, petita Vamos a hacerla real, vamos a hacerla real Vamos a hacerla real Vamos a voltear, vamos a voltear Petita, petita Ya tengo el muñeco mareado, por lo menos Ey, muchachos, gracias por el apoyo Leonardo H, ¿cómo estás? Soy Ariel Ey, saludos a Germán Ey, un saludo a Germán Pa No, ahí aguanté, mano No, me pegué ni un tiro a nadie, mano No, voy a cuadrar estos controles Acá bien bello Espérenme Vamos a guardar los controles No Saludito a Germán Germancho, ¿cómo estás, manito? Ey, muchachos Compartamos el directo Por favor ¿Por qué? ¿Por qué tomo anoche, pana? ¿Cómo así? No, yo no tomo La presión es para los fríjoles Ey, marea Acá de marea, pa Rubén Darío Líbero, barito Uriel Hola, bro, ¿cómo estás? Henry Asnive, Rubén Giraldo John Giraldo Bala perdida ¿Dónde venden ese aceite, chicha? Bien mal Puro 20W Bincuenta para levantar mira Jalo bien Ustedes no saben de aceite Papi, yo lo vendo Yo vendo por potes Vendo mil Sí, mil Mil ml Vamos, muchachos Estoy nervioso, pa Andrés Ortega Ibañez Compartió el directo Gracias Vamos allá Cristopher Díaz Le dio la ICA Al directo Gracias Cristian Montenegro Le dio la ICA Al directo Gracias Acaban de perder, muchachos Van a perder Van a perder Pero Chicha No mataban ahí Romario Huerta Le dio la ICA Romario Huerta Yo se me diga, Romario Eduardo Duarte Le dio la ICA Al directo Gracias Gracias No estoy matando a nadie No estoy matando a nadie Mano Directo Gracias Andrés Ortega Ibañez ¿Cómo estás, manito? Endria, hábleme, manito Hey, manito Saludes ¿Estás asustado? Sí, manito Un poquito Hey, grabé el GT Yo se me diga, manito Jean-Pierre Mera Díaz Le dio la ICA Jean-Pierre Mera Díaz Stop Yo se me diga Muchachos Si quieren seguir la página Que los bendiga Ay, María No, tiene nervioso, pana No se, pana Tiene re nervioso, mano Pero ahora relájame Muchachos, ahora relájame Porque te vi De con más nervios Antonio Fernández Le dio la ICA Al directo Gracias Juan Elizarraras Alvarado Es un nuevo seguidor Gracias Petita, petita Jair Valero Le dio like Al directo Gracias Jair Valero Yo se bendiga Romario Huerta Es un nuevo seguidor Gracias Romario Huerta Yo se bendiga, muchachos Gracias por seguir la página Aquí están Christopher Díaz Es un nuevo seguidor Gracias Petita, petita Ariel Maciel Le dio like Al directo Gracias Petita, petita Cr Jorge Luis Saavedra Montoya Le dio like Al directo Gracias Celso Santiago Es un nuevo seguidor Gracias Eleuterio Negrete Es un nuevo seguidor Gracias Más de la, más de la Hasta la pa Uuuu Si, si manito Todo bien Me puede Es que No es que soy nervioso Sino que los controles No se que pasa Gente No, te ha asustado Pana Petita, petita Juan Danico Le dio like Al directo Ese mi beso Lo doy Compartir Y mi beso Tómelo Yesi Es que se Bendiga Andri Verdugo Le dio like Al directo Gracias Andri Verdugo Petita, petita Jim Camacho Le dio like Al directo Gracias Vamos muchachos Vamos a hacerla Vamos a hacerla Espere, espere Me pongo el casco Espere Me pongo el casco Para que no lleguen tan rápido Los tiros Santiago Brito Le dio like Al directo Gracias Listo mano Ahora si ya me quitaron Los nervios Ya tengo casco al 3 Vamos a hacerla real Ahora si manito Ahora si Eduardo Murillo Le dio like Al directo Gracias Petita, petita Juan Velásquez Le dio like Al directo Gracias No Petita, petita No, no Me los pegaron todos En la cabeza No me vale Perdimos Perdimos por mancos Julián Álvarez Le dio like Al directo Gracias Petita, petita José Ferreira Le dio like Al directo Gracias Mire, mire Ay, María Entre cuatro paredes Pero el Es tomar parte Yo Y sintió La presión De mi caño Ay, me pararon Petita, petita Vale, vale No importa No importa Le pongo el casco No, chicha No, con eso Está bello Es que estamos Asustados Hola, bro ¿Cómo estás Julián? Puedo jugar contigo Ahorita, manito Ahorita que después De esa Prendemos bandita Chicha Vamos a ver Los 200 En serio ¿Cuántos hay? Aquí me salen Apenas 60 60 viewers Ahí ¿Cuántos hay? ¿Cuántos habemos? Muchachos Habremos muchos Pero no siguen La página Sigamos la página Perdimos Listo No importa Bueno muchachos Don Eloy Ya va a empezar a activarse Entonces aquí Tan, 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 tan Listo Eloy Don Eloy Vamos a ganar Don Eloy Acá Don Narvaez Don Narvaez Estamos Listos Profe Listo No importa Vamos a hacer la real Voy a convertirme En Ey Marcos Estaba calentado 87 Viéndote Ey Gracias No Ya hay más Aquí me están saliendo Es que 118 Parce No le creo Una editica A mi papá En sus castillos Te endiga Gracias Ariel Maciel Papi Gracias Estoy nervioso Lo bien Estoy nervioso Porque los controles No me quieren Cuara Estamos poniendo Aquí unos Tacate Para no escuchar Tanto el ruido Acá Vamos a ponernos Rey Ahora sumo Sumo Más Si Hemos 112 Ahí Activos Listo Mi gente Gracias por el apoyo Y así Gracias por el apoyo Corazón Ariel 104 Uy rico 104 el morro Aquí A la bestia Listo Muchachos Entonces La vamos a hacer fácil Listo Vamos a darle Con todo Mano Listo Andando En pantalla Sombras Vamos a apagar Las sombras Listo Mi gente Vamos a darle Aquí esto Para que me enfríe La tabla El chicha Yo sin ocasión ¿Cómo está Manito? 119 Rico 120 ¿En serio Mi gente? Muchachos Sigamos la página A lo bien A lo bien Que es gratis Esta oportunidad Nunca la he visto En mi vida Adrián ¿Cómo está Manito? Dios te bendiga Yo sin ocasión Manito Viajaguardia Jesús Castillo Dios te bendiga Muchachos 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 Que chimbita Para darse A lo bien Nunca había tenido Tanto espectador A lo bien A lo bien Listo Listo Entonces vamos a echar Otra partida Muchachos Entren por código Listo Vamos aquí Actívanos A ver quién está acá Pan 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 Flores Están flores Flores Entren pues Niño Aquí están Las armades Listo muchachos Entre dos 52 78 581 Listo Nos fuimos así No 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 quería ahogar eso Mano quería ahogar Yo lo sigo desde el inicio Desde que andamos Ah ya sé quién es malito Félix Hostias Le dio la ICA al directo Feliz Hostias Tío Petita Petita Enrique Oliva Cruz Le dio la ICA al directo Gracias Vamos a hacer la real Banda Estoy tan nervioso Pana Estoy muy nervioso A lo bien Vamos a hacer la real Vamos a hacer la real Mi gente Yo puedo ahogar Claro que sí Roy Roy Narabuena ¿Cómo estás? Claro que sí Manito Pero ahorita estoy calentando Para un torneo Que me invitaron Estoy tan contento Que tenga tantas Bigger hoy En mi vida especial Que nunca había jugado Un torneo así Bueno nunca es Sí ahorita Manito Adrián SSJ Es un nuevo seguidor Gracias Adrián SSJ Yo se bendiga Manito ¿Cuándo va a ayudar? Ahorita después del Del torneo Manito Mañana Mañana le vamos a dar Cinco horas Mañana es sábado ¿Sí o no? Mañana vamos a estar Activos Bandita Roy Narabuena Yo se bendiga Gracias por el corazón Para toda la banda Gracias por el apoyo Bandita Va a ponerme la gorra Porque yo soy muy feo Pana A lo bien Me va a poner la gorra Parce Miren Gracias por el apoyo Muchachos Los que quieran Seguir la paginita Los invito Los invito A lo bien Esteban Esteban Se para de manos Estamos en cuatro paredes Me metió el tiro Listo banda Listo Activos 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 Puede ser de verdad Pero no eran No No Juan Sebastián Y barra Botello Le dio la Hey Juan Sebastián Y barra ¿Cómo está? Que remate ¿Cuándo me ayuda a subir? Que remate Manito Vamos allá Vamos a hacer la real Dígalo papito ¿Cuándo va el torneo? Ahorita papi No Si Ya bueno Ya estamos los cuatro Ya puedo Ya estamos los cuatro papi No jodas No jodas Juan Sebastián Y barra Botello Compartió Igual si Y barra Dios te bendiga Manito Gracias por las compartidas A la gente que comparte Corazón Dios me los bendiga Y me los tenga siempre En mi directo Para hacer la labor Como es Ave marea Sergio Andrés Compartió el directo Gracias Checho Checho Yo te bendiga Manito No Sabes que me falta Bucón Eso es lo que me falta Bucón Mano Yo mismo Yo mismo Que vio Tallo Mano Parame 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 Que yo Vivo Mano Mucho Tonto De yo Pana A lo bien A lo bien Relajados Vámonos Relajados Vámonos Relajados Que vamos perdiendo No Estoy muy tieso Mano Yo no Que asco Pana Como que Esa tabla De boleta Pana No Hola Chichita Gaime Como vamos Pepe Axel No No juego Pepe Natalia Horta Como esta Chicha No se viene Una BBR Mejor Si porque El mapa Ha abierto Ahorita Pan Chisas Como Carlos Le dio Like Al directo Gracias Vamos allá Hola Chichita Gaime Como vamos Ibarra Como esta Botello Andres Ortega Ibañez Dios te bendiga Andresito Ortega Ibañez Quiere subir La mira Para Le dio La Ica Al directo Gracias Estoy pegando Escopetazo Mano Soy nuevo Transmite Con OE Hey Chavis Mati Desde tu PC Manito Si Si Manito Desde OBS Que necesita Manito Hola ¿Dónde Estés? ¿Cómo Están? Jaguar Bendiciones Manito Dios te bendiga Jaguar Popi Mi gente Los que quieran ir a seguir a Jaguar Véalo Ahí Zapana Ese parcero Full Full Pepe Mi gente Los que quieran Ey Loquillo Ey Chichita Saludos Loquillo Gamer ¿Cómo Están Mi hermanito? No Ando Tan manco Mano Daniel Rivera Dios te bendiga Luis Bello Luis Bello Es un nuevo Seguidor Ay Muchito Aron ¿Cómo Están? Yo Están Diga Aron Yo Andrés Ortega Ibañi Yo Están Diga Ave María Ey Chichita Loquillo Gamer Ha llegado La transmisión Si No Mano Si Luis Bello Le dio Laica Al directo Gracias Que Duyen Es un nuevo Seguidor Gracias Dígalo Papi Petita Petita No No he matado a nadie Hermano Vea Es que no No Laura Alexandra Le dio Laica Al directo Gracias Laura Alexandra Yo te bendiga Pero ¿Por qué? Nada Ese bicho No Jugar con Ese bicho Jugar con Gucón Ey Chicha ¿Para cuándo Una PR Ahorita Manito Ey German ¿Cómo Estás German Rodriguez? Vale No No estoy Matando a nadie Para Nada Gracias Petita Petita Alex Héctor Le dio Laica El Yo mismo Pa Gómez J.Gómez ¿Cómo Estás Manito Yo Estás Diga Vamos Allá Petita Petita Diego Mauricio Ramírez Le dio Laica Al directo Gracias Chicha El barrio Poyando Full Ey Manito Yo te Diga Ey German Rodríguez Loquillo Todo bien La buena Muchachos Los que quieran Compartir El directo No Vamos 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 Puta Porricito Tiena Tiena Petita Petita David Juanca Le dio Laica Al directo Gracias Petita Petita David Vila Le dio Laica Al directo Gracias Petita Petita Javier Álvarez Le dio Laica Al directo Gracias Petita Petita Ignacio Ojeda Le dio Laica Al directo Gracias Natalia Natalia Horta Yo se bendiga Vamos A tirar Real No Qué asco De juego Man Hey Real Hasta la muerte Quique Yo se bendiga Yo juego En móvil No es necesario Tener una buena PC Ya que juegas En móvil No Si Hay que tener Una Una buena Para gráficas Natalia Horta ¿Cómo está? No Qué asco Yo como voy a jugar Pana Necesito equipo No No Sensibilidad Toda Picha Weón Vamos a hacer La real Vamos a hacer La real Oye Oye ¿Para cuándo Jugamos Natalia? Después del Torneo Jugamos Claro que Sí Mauricio Lemus Le dio like Al directo Gracias Paola García Le dio like Al directo Gracias Gracias Vamos Vamos a hacer Vamos a cambiar Las habilidades Tenemos A Kelly Estamos bien Ahorita cambiamos Cambiamos Ese bicho De mierda Bicho Ya estás quemado Bicho Johan Steven Rodríguez Compartió El directo Gracias Johan Steven Compartió El directo Andrés GB Le dio like Al directo Gracias Gracias 5 4 3 2 5 4 5 5 6 6 6 6 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 двигato Serra bien El, el sur Ey manito Estados Unidos Saludos Jan Real hasta la muerte Miguel Carrillo Sendido Miguelito Ey Willy Estata Muchachos Voy para un campeonate Ey Un torneíto Un torneíto Ey Mini Chichi Díselo Bapito Willy Estata ¿Cómo estás? John Stine ¿Qué dice Chicha? Julián Álvarez ¿Cómo estás manito? Saludando a toda la banda Te puedo escribir al privado Para dejarte mi D Eh Si quieres Déjale Ahorita ponemos el IDM acá y lo agregamos Claro que sí se puede Yo los bendiga, manito Los que quieran compartir el directo, yo los bendiga Andrés G.B. Ay, gracias por la apoyo, mi gente Wilmer Cisneros es un nuevo seguidor Wilmer Cisneros, me saluda Un saludito para Paola García El niño El niño del Free Fry Vamos a acomodar esto, no, voy a ahogar con Gucón, mano Voy a ahogar con Gucón A lo bien, voy a ahogar con Gucón Gucón, vení otra vez, tío Voy a ahogar con Gucón Ah, tengo que agarrar el personaje, mano Equipar Ta, 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 listo Vamos hacia otra, vamos hacia otra Oye, te voy a mandar mensaje listo, corazón, tranquila Luis Miguel Ángel Rodríguez, ¿cómo estás? Quiero ver contigo Wilmer Cisneros, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido, saludos de Guatemala, saludos de Colombia Para toda la banda, saludos del Lucha por Tala Riquiti, riquiti ¿Cómo estás, mi hermanito? Saludos de la historia, Gerard Ay, ¿qué hora es el torneo? Ya estamos activos Ya el pana ya nos convida, mano Ya, voy a salirme Espere Bueno, muchachos Yo creo que me salgo en esta Vamos a salir en esta Ya empecé el torneo, mi gente Ah, no me puedo salir Ay, no me puedo salir ahora No, yo por qué empecé esta mierda, weón Listo, listo, no importa, no importa Esto está tan raro, weón No, salíme, pana No me puedo salir, mano ¿Por qué no me puedo salir? No, tengo que esperar Acámosla, acámosla, acámosla Chacho, matense, matense Chacho, matense, matense ¡Listo, listo! ¡Vamos a salir, chicha! ¿Dónde? No, no sale ¡José Luis Ramírez le dio la ICA al directo, gracias! ¡José Luis Ramírez, ven, diga! ¡Vantámonos, vantámonos, pasona! ¡Pasona, pasona, vámonos, pasona! ¡Avá, pasona, muchachos, que es que tenemos que salir, vengan! ¡Aquí les! ¡Sálgase, salgase, hermano! ¡Sálgase, flores! ¡Aquí les! ¡Aquí les! ¡Cómo es, zona que necesitamos! ¿Dónde sale usted? ¿No ves algo de acá, no? ¡No, no deja, no deja salir, ven! ¡No, ya no deja salir! ¡Falso! ¡Chicha, me barbó la moto en pit! ¡Desváreme! ¡Ya le llego, ya le llego! ¡Salta el botón de atrás! ¿A dónde, hermano? ¡No, este marica él! ¡Petita, petita! ¡Emanuel Lozano Ríos le dio like al directo, gracias! ¡Ata, hermano! ¡Aquí les elimina, elimina, hermano! ¡Min Kong Gang es un nuevo seguidor, gracias! ¡Aquí, oye, puedes mandar mensal, priva! ¡Puedes mandar mensal, sí! ¡Luis Miguel Rodríguez es un nuevo seguidor, gracias! ¡Muchachos, gracias por el apoyo, bandita! ¡Ya va a un pedazo el torneito! ¡Yo lo bendiga, mi gente! ¡Somos 70 personas, 70 y una personas! ¡Yo lo bendiga! ¡Petita, petita! RG Nelson le dio like al directo, gracias. ¡Vaya, kill, vaya! ¡No, ya vamos saliendo, ya vamos saliendo! ¡Fantuanle es un nuevo seguidor, gracias! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sabe que es Aquiles! ¡Ey, Johanes, sí! ¡Bueno, bro! ¿Por qué ganes? ¡Ponga el botón en el que es un triángulo! ¡Ponga el botón en el que es un triángulo! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡No, pero vamos a terminar así! ¡Vamos a terminar así! ¡Ya vamos a terminar! ¡Vamos, gente! ¡Aquí, bandita! ¡Dios lo bendiga! ¡Vamos a relajarnos! ¿Qué más? ¡Petita, petita! Alma Marcela Gozo le dio like al directo, gracias. ¡Alma Marcela Gozo! ¡Vamos a jugar suavecitos, relajados! ¡Vamos a relajarnos! ¡Gracias, papi! ¡Todo bien, Paulita! ¡Pongo el botón en el que es un triángulo! ¡Agará el manito, todo bien! ¡Mi gente! ¡Eh, dos personitas que sigan a la página! ¡Os quiero mucho, bandita! ¡Petita, petita! ¡Llegamos a la página, gente! ¡Abo jale, abo jale Ricky Ricona a esto, mano! ¡Eh, gracias por el apoyo, bandita! ¡Vamos a hacerla! ¡No, pero aquí no le peguen al mundo hinchado, mano! ¡Listo, listo, listo! ¡Petita, petita! ¡Daniel Mauricio le dio like al directo! ¡Bueno, nos fuimos, nos fuimos, bandita! ¡Brainer, gracias por compartir a mi hermanito lindo! ¡Dale, parate, bro! ¡Me decepcione mi chicha, Jaime! ¡No, mano! ¡Estoy asustado, pa! ¡Pero vamos a darle, vamos a darle, tranquilos! ¡Brainer, compartió el directo, gracias! ¡Petita, petita! ¡Ronaldo Rojas le dio like al directo, gracias! ¡Vamos a hacerla! ¡Min Hanglu es un nuevo seguidor, gracias! ¡Vamos a hacerla, vamos a hacerla! ¡Listo! ¡Petita! ¡Dankin es un nuevo seguidor, gracias! ¡Pera que me inspire, que me... ¡Listo! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, personaje? ¡Ukong! ¡Tan, tan, 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 tan! Por este, ¿qué nos llamó de este? Bueno, es este, pues ¡Ah, bien! ¡Saludos a Luis Miguel Rodríguez! ¿Cómo está? ¡Alman Marcela Goza! ¡Salud a ñañón desde el Nati! ¡Hey, Alman Marcela! ¡Ya está en diga! ¡Raydier Bronze! Redgen Brown compartió el directo, gracias ¡Petita, petita! Cristian Esparza le dio like al directo, gracias ¡Listo, listo, bandita! ¡Gracias por el apoyo! Redgen Brown le dio like al directo, gracias ¡Petita, petita! Carlos Caicedo le dio like al directo, gracias ¡Listo, bandita! Gracias por el apoyo Vamos a ubicarnos acá en esta Confirmo Invitamos Está el abuelito Gigoló Y el Flores ¡Activos! El Flores ¡Petita, petita! José Gregorio Suárez Arellano le dio like al directo, gracias ¡Petita, petita! ¡Petita, petita! ¡Gigoló! ¡Ponete arriba, me voy! ¡Petita, petita! Haroldo Delgado le dio like al directo, gracias ¡Petita, petita! Joaquín Gil le dio like al directo, gracias ¡Petita, petita! ¡Petita, petita! ¡Petita, petita, petita! ¡Ave María, dímelo, papi! ¡Cómo está, mano! ¡Que lo bendiga, papi! Señigo, no es como ¡Oh, pana! ¡Ey, Sergio! ¿Estás viendo algo o qué? Petita, petita Alexander Lazaro le dio La Ica al directo, gracias ¡Ey, Checho, mano! No, Marito, no es contraseña ¡Ey, María, pana! Petita, petita Gabriel Butrago le dio La Ica al directo, gracias Petita, petita Alan Alemán le dio La Ica al directo, gracias Eh, María, Checho, mano ¿Qué dice, amor? ¿Se acuerda de mí o qué? Valentina Herrera, ¿cómo está? ¿Puede estar rico, borde? Sí, borde ¡Ey, Checho, qué hombre! Checho, qué hombre Petita, petita Valentina Herrera le dio La Ica al directo, gracias Petita, petita Oe Santis y Baja le dio La Ica al directo, gracias Listo, listo, listo Contraseña, no, manito Es un torneo que me invitaron Samuelito Montoya Contraseña Petita, petita Petita, petita Esa es la contraseña Petita, petita Roger Vega le dio La Ica al directo Eh, Roger Vega, gracias por el Alive, mi gente Gracias por el apoyo Isaac, Andrés es un nuevo Seguidor, gracias Eso, mi gente Estoy un poquito nervioso Pero vamos a hacerlo Vamos a cambiar de guantes Papi Esos guantes van a andar Muy insanity Insanity, loco Insanity Petita, petita Diego Andrés Silva le dio La Ica al directo, gracias Oye, Andrés Silva, ya ustedes digan Ah, acá lo tengo nuevecito Suerte, hermanito Yo les estoy bien Gracias Hola, soy nuevo No, yo estoy muy Yo estoy muy manco, gente A lo bien Estoy asustado Estoy asustado, banda Estoy asustado acá Es más Voy a hacer chichi Ya vengo No, bandita Gracias al apoyo La de mano 75 07 06 Anote la clave Punto Oye Suerte, mano Petita, petita Wendy Tarazona Le dio la Ica al directo Gracias Wendy, gracias por el apoyo Ea, ave, maría Ome Muchachos Dos personas que sigan la página Y nos ponemos rey Buena suerte, pa Roger Vega Gracias, hermanito Dios te bendiga JCRFB Gracias por eso, Chacho Ey, oye, bro Me recargas Ahorita Eh, Juaneseacan De Kyochicha Dímelo, Juanese Vita ¿Cómo está, hermanito? Contraseña 75 17 27 36 40 José JM Es un nuevo seguidor Gracias Hágale, hágale, hágale 75 Chicha Ese es el número 4 Listo Listo Voy, voy, voy Vamos allá Petita, petita Don Blacho Le dio la ICA al directo Don Blacho A ver, los vamos Ve Entonces, papi Don Blacho ¿Cómo está, mi hermano? Relajado Ok Ey, que mi manito No, es un torneo Que me invitaron Manito Va a llamar Es Oscar y verga Espana A lo bien Jonathan ¿Cómo está, marito? Bueno, marito Ahorita voy a desactivar Las kilas Tócate Hola, los flores Gracias Petita, petita Oye, oye Está esperativo, ¿no? Viendo el directo Y ya tú sabes Brian Santa María Le dio la ICA al directo Gracias Miren, estos tontos No quieren pasar, hermano Estos están pendientes En el WhatsApp, hermano Petita, petita Patito Menéndez Le dio la ICA al directo Gracias Loca, pase Para la casilla Número 4 Para la casilla Número 4 Estar viendo el WhatsApp, hermano No, sos que hombre Listo Petita, petita Carlos Rodríguez Le dio la ICA al directo Gracias Petita, petita Josué Andrade Le dio la ICA al directo Ya están Abuelo, papi Pase a la casilla Número 4 Si, usted Bueno, vamos allá Vamos allá, mi gente Vamos allá, hermanito La verdad Si perdemos No importa Yo estoy nervioso Pero vamos a hacerla Petita, petita Enrique Linares Le dio la ICA al directo Voy a concentrarme, muchachos Voy a concentrarme La contraseña, hermanito Es un torneito Que me invitaron Ray D. Brown Gracias por compartir el directo Jeiser Gracias por invitar A tus espectadores A seguir ese manco Gracias Gracias, gracias, manito Manito Petita, petita La clave, manito Es un torneito, papi Gracias Listo Estamos rey Don Eloy Estamos rey Bueno, entró la otra escuadra Y... Hola, que tono, amigos Bienvenidos a un nuevo directo Para la página de FreeFray FreeFray Bueno, muchachos Voy a quitar esa alerta Acá un momentico Porque ya me tienen Es con el No Ay, no me pueden quitar, mano Diego Andrés Silva Compartió el directo Gracias Aquí están Ahí están Ahí están Listo Vamos a hacer aquí Listo, muchachos Nos van a hacer Snipe Nos van a hacer Snipe Snipe Vamos a meterles huevos Vamos a meterles huevos A esto, pues No importa Listo, muchachos Aquí tenemos el Hankan ¿Cómo nos va, pues? Vamos a hacer Vamos a hacer La real, banda Vamos a hacerla Vamos también A pagar esto aquí Vamos a ahogármelo Segué esto Segué esto, bandita A lo bien Apago aquí los audios Vamos a ver Con solo Tágate Bueno Ay, no entró Este careperro, mano Escríbele 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 Que entre Escríbele Que entre A Matías A Matías No, este man No entró, pana No, este sí La cagada, pana Checho Ponete en serio, mano Ponete en serio Ponete en serio Ponte en serio, mano No Esquíole que entre rápido Mija No, este man Qué home Papi, ponga en serio Ponga en serio Entre Quedan dos segundos No entró Ya, ya entró No entró Para, este man Qué home Irresponsable Yo no sé Para qué juega, mano Dele el cupo a otro El estilo ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Eh, chino Racking Nah ¿Para dónde vamos, bro? Ahora es mi claro Loca, estaba metido en el WhatsApp Weón Se hace a serio, mano Vamos para chipia Vamos para chipia Listo, listo Sí, así es agua Temos todo Conectar por WhatsApp, mano Mano El que más que juega Nah El que más que juega, mano Nah Nah, ya pensamos mal, mano No me pueden quedar ahí No me pueden quedar ahí, mano Chicha, ustedes que han mirado Son buenos los manos Sí, weón, juegan Todos juegan en PC Y eso sí está válido todavía Relájese, relájese Somos los mejores y ya Vamos a ganar esta mierda Es lo que somos nosotros Vamos allá Estamos libres, estamos libres Sí, sí, estamos libres Vamos a campearla, mano Vamos a campearla Si encuentran una barre por ahí, mano Me voy a dejar activo Sí, claro, claro Dos barres y mejor Para que la haga más real En directo, chicha Sí, mija Eh, muchachos Gracias por el apoyo El armarán los tres Vamos a armarla El enemigo de la vista ¿Dónde? Ah, aquí está el barre Aquí está el barre Listo, bonito Bueno, vamos a hacerla O sea, que voy con Con Scar al tres Bueno, muchachos Vamos a aguantar esta Vamos a llegar a un top bueno Por el favor de Dios Vamos a ver No, yo me la llevo Yo me la llevo Voy a llegar a Scar Voy a llegar a Scar y Vamos a hacerla Vamos a hacerla Real banda ¿Qué habilidades tenemos? ¿Qué habilidades tenemos? ¿Qué habilidades tenemos? Yo tengo La habilidad de Laura Kelly Rafael ¿Usted sabe que tiene El mico? ¿Usted sabe que tiene el mico? Sí No, yo, yo ¿Dónde está la barre, manito? ¿Dónde está la barre? Yo no llevo granadas Yo no llevo granadas Dame, dame la de uno Dame la de uno Listo, manito Relajado Sí, sal Ya nada Ganala Bye, manito Voy a concentrarme acá Listo Concéntrate Ey, Mariana González Bienvenida Ey, Jesús Méndez Yo te bendiga, manito Va, relájame Va, relájame Que ya No Ya tengo granada Listo, manito Vamos allá Me dice Si tienen por ahí Una will pick ¿Qué lo hago? Yo también Vine con Rafael Marica Todos venimos Con Rafael Orozco Igual también Tengo la aguja La aguja es muy buena, mano No, pero Ese luz está muy paila El hoy Narvaez Hace videos Sí, el hoy Narvaez Hace videos Mano, acá Creo que Acá se puede reír Si no estoy mal Chicha, se vale Con todo Revivir y todo Claro Dímelo a alguien Papi Estoy en torneo Manito Todo bien Enrique Linares Dios te bendiga Pero es que no hay que entregarnos Al dolor Nada, nada, nada Mano, no llevamos paredes Mano, no llevamos paredes Hay que buscar monedas Hay que buscar monedas Vamos a hacer la real Vamos a hacer la real Guarda, guarda Guarda, guarda Listo Voy a ahogar en defecto Voy a ahogar en defecto Acá hay más balas De Botina aquí Listo Listo, listo, listo Manito No de separe No de separe Manito No de separe No de separe Y nos abrimos con Mano, lo bueno Sabes que Quien es el que está recolectando Las paredes Venga Flores Agarre una Usted tiene pingüino No, mamá No me tocó La águila Listo, ahí tiene una pared Eso Vámonos 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 para el cementerio Aprovechemos De pronto no haya nadie allá Por un momento Yo quedo solo Manito Quien dice Vamos a lutear Vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a hacerla Real maldita Oye, bro Manito Estoy concentrado Guacho Vamos los tres Para avanzar Igual tenemos la zona Ahí cerquita Entonces no hay que hacerla Sí, bro Es como Tambi Listo Vale, vale, vale Manito Vamos a hacerla Vamos a hacerla Real banda Será que nos vamos Por el lado De Chipiar O agarramos Mediorn No hay un Mediorn Para ir de zona Yo creo que hay gente En la mierda De cementerio Mano Sí, yo creo Que hay gente Ve, chicha Mira, aquí hay otra barra Hermano Ah, no, no, no Es esa Pero hay más balas ¿Será que me llevo AK-47 y Y Chicha, chicha Vente para acá Para el cementerio Mano Que estamos los dos Sí, mano Venga para acá Venga para acá Aquí tengo Aquí tengo Uno de zona Lo va a marcar Lo va a marcar Lo va a marcar Le llego Le llego allá Llega acá Llega acá Y donde queda La otra puta zona Aquí con nosotros Ya parchamos Los Parchamos Los tres mel Esto está Reluteado Mano Está reluteado Sí, sí, sí Uy, toma Le ponen una aspiradora Mano Si tiene una escar por ahí Si tiene una escar por ahí Me la parcha Me tiene una escar por ahí Me la parcha Una arma rápida Necesito una arma rápida Yo la tengo Pero sin ching No importa Espera Usted me dice Que la tiene La tiene en tres Bueno, ¿sabe qué deberían llevar? Este, lanzacohetes Tienen lanzacohetes Lanzacohetes no ¿Sabe qué lleven? Eh, curativa Pero esa misma Ya no funciona en zona Chicho No, es que Quien está ahogando en zona Pues pues, ahorita El problema es encontrarla Curativa Sí Pues lo que hay en la En la maquina ¿Verdad? Mano, mano, tengo Tengo un astil de sobra No sé Si va el tres Sí, ya, ya Yo necesito una pa Listo, listo, listo Aquí hay una escar Vamos a hacer la real Vamos a hacer la real Mi gente, concentrados Todo bien la bandita Gracias por el apoyo Vamos a hacerla Ahí el astilcito, ma Chicha, mira Que hay una escar Voy con la escar Voy con la escar Mano, voy de soporte Escar Y a OLE Y... Mano, vamos a Voy a ir aquí Esta mierda Que es lo que hay Ninguno podemos ir Mano, no podemos rushear No podemos ganar El run Si no Vamos a perder Mano, eso está Lootía, man No está pendiente Mano, la zona está Re lejos, pana Si, es peor que agarremos La lanzadera ya, mano Porque usted ya está Quitando vida Listo, listo, listo Vamos a hacerla Vamos a hacerla, mi gente En el AS, bandita Dios los bendiga Vamos a concentrarnos Aguanten 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 un poco, mano Aguanten un poco Esta zona la podemos aguantar No, esta zona no la aguantamos Ni a bala, mano ¿Estoy oyendo ¿Dónde queda la otra zona? Si, esta es la PM No, eso está muy lejos Si no arrancamos ahorita La verdad Vamos a llegar sin botiquines Vamos a llegar sin botiquines Chicha, tenga cuidado Que por ahí escuche un silenciador No, bueno Porque lanzaron Nos tiraron Porque lanzaron Nos tiraron Lleguemos acá, muchachos Lleguemos acá Ya, mano Espere que yo me tiré Acá abajo No, mano Estamos muy alejados De sobonar Se prendieron Aplomo por acá Vamos allá Vamos allá Si Mano, guardeamos por toda derecha Toda derecha Entremos por debajo Por debajo Por coche No nos pague más Alia, alia Vamos por allá Cizar, cizar, cizar Mano, pero todo eso Toda esta mierda está luteado Mano, todo eso está luteado ya Mano, ¿cuántas parades tienen? Yo tengo tres Las que compré Las tres Mano, mano, mano Tenemos gente aquí No, no, no Pero venga, venga Que estamos en zona ¿Cómo están atacando, mano? Mano, me atacaron Si quieren vayan por zona Vayan por zona No No Abuelo, abuelo Abuelo, abuelo Abuelo, eche para atrás, mano Eche para atrás ¿Qué le fue uno? Vale, para atrás ¿Qué le fue uno? Vino uno a rematame Vino uno a rematame No, se está salgando ahí con Fuera de zona Muy arrehecho, mano No, así es que muy arrehecho Eso nos deja agotado Toda hora el ranking, mano El que más juega Y el que nos deja agotados Este, abuelo, mano Métase, métase a la tienda Métase a la tienda No sé cómo es esa zona Ah, bueno, no sé Se va a meter ahí Es que sí Bueno, es que si se mete el corazón Van a venir todos Van a venir todos No se meta todavía No se meta todavía Relájese, guacho Relájese, que tengo 6 botiquines Relájese, relájese Abuelo, ¿usted remató el mío? Sí, quizás Yo me maté uno Yo me maté uno No importa, gandita No importa Yo muero Yo muero, pero lo reí a usted No, pero lo que No quería dejar el corazón No, no pillé Me fuera metido Yo voy a curar uno Voy a curar uno Sí, sí, le toca Que cura uno No toca uno Toca que le haga Abre de mano Mano, es que Es que no puede Mugar en contra de zona Porque primero No tenemos habilidades Que nos acuerdan Con la vida ¿Entendés? No, mía Pero tampoco aguantamos Ahí ni No aguantamos Ni un ruso Ahí, güeyón Yo me los encontré A todos los cuatro Y nos llevaba sangre No, ya voy a caer De piñata A lo bien Eh, muchachos Los que quieran Seguir la página Dios los bendiga Necesitamos dos personas No, no Mano, no hay de otra No hay de otra Toca que acá Esa es real Aguante, aguante, aguante Aguante, aguante Aguante, aguante 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 Mano En mi loot Habían monedas Aguante 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 Ahí me mataron Todo el borde Mano Y ahí Hay botiquines También Para que Se meta Este botiquines ¿Dónde? Ahí, ahí En el azul En el azul Ajá Ahí 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 Yo también Soy bien Bruto Vamos a Eter Ahí Pana Carne Cañón No Nos agarraron We Piñata Pano A lo bien No Voy a curar Pero pendiente Si, oye Mano Toca hacer Esa Real Real No Mano Muy manco Somos No Manco No Mano Lo que pasa Es que El pan Hey Fernando Obedese Manito Obedese Chicha ¿Por qué no se está Limitado Mano? Porque estoy Ocupado No es que estoy En torneo Le hicieron mal Sí, a lo bien No me faltó Puta que siempre Un carro No lo va a engel Mano Mano Chicha Venga Caiga 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 No No Vamos a tratar De aguantarnos No Suerte Ni lo Aguante No Mira No Mano Ahora yo Caigo en el Techo Mejor Ahí Toca Caer Mano Yo digo Que Mano Yo digo Que Juguemos Como Si Usted Eramos Jugando VR Si Con Las Habilidades Con Nosotros Jugamos Y Ya Porque Yo no sé Jugar Con SR7 Mano Yo SR7 Nada Muy mal No Pasa, 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 pasa Buenísima, buenísima esa mano Toda derecha, toda derecha, no deja de meter al medio que lo están esperando Cure, cure, cure Uff, que tirote buenísimo Derechazo dentro de la ventana, chicha Lo vio No, no importa, no importa Dos kilas, no Sí, mano, ellos están metidos ahí en zona Es mejor aguantar Y irnos para zona y ya, chabore Sí, pero entonces como les digo, mano No juguemos con esas habilidades, juguemos con las Con las habilidades esas, miren, la del Dr. K Eso, man, es aguantar zona, es por eso Porque ellos tienen esa habilidad, mano, esa habilidad muy buena ¿Qué dice Miguel Cardoso? ¿Cómo está, bonito? Todo bien, hey, sabe que Tiene habilidades dentro de zona y le hicieron mal Sí, no tenemos habilidades de fuera de zona y ya Sí, mano Es que es la realidad No Y uno que nos falta ¡Qué asco, weón! Todas las podemos hacer, todas las podemos hacer Todas las podemos hacer, nos hacen Vamos a hacerla bien, vamos a hacerla bien Andamos Rey, Rey TG, ¿cómo está? No, papi, ¿cuál torneo de Celica? Oigan a este Del señor Narváez que Que nos invitó a un torneito, papi, todo bien El hoy Narváez hace Facebook, sí señor No pasa nada, vamos, que así se puede Hey, póngale ahí, eh, Juan Girardo, mano Miren, que juegan despegados Miren, que juegan despegados Malo, es que no juguemos en contra de zona, no juguemos, juguemos así Si jugamos en contra de zona, parecía que estuvieramos jugando, jugamos cagados, jugamos normal, no tenemos nada que perder Si ganamos, pues ganamos bastante, pero no tenemos nada que perder, juguemos normal No, tengo que invitarlos a todos Si estos manes con Walpeg, hermano, todos Todos con Rafael, vea No, manito, gracias No tengo llamates para mí, papi Luna Montera, ¿cómo está? Hey, manito, no, nos hemos tensionado acá, pero vamos a meter otra actitud, mano Esos quieren son? No, esos manes ya tienen ocho muertes en mano, ya Esos quieren son? Esos quieren son? Esos quieren son? Son los que nos mataron a nosotros, mano Nosotros hicimos dos Hicieron 15 kills, imaginen, y ganaron Vamos a ver qué pasa acá, maldito Vamos a poner musiquita porque me van a dejar el copyright Sacan los billetes No, 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 no No, 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 no Vamos a hacer la real, vamos a hacer la real bandita No es torneo de Celica papi, no es torneo de Celica No es torneo de Celica papi, es torneo normal No es torneo de Celica papi, es torneo de Celica papi, es torneo normal No es torneo de Celica papi, es torneo normal Eso no importa, no importa bandita Eso no importa, no importa bandita Vamos a poner el ranking Oh, los vagos es verdad, hay que jugar relajado, tampoco hay que campearla ni rotar porque hangar es la peor rotación Sí señor Falta el Austin, dímelo Austin Estamos rey, estamos rey, bandita Gracias por el apoyo, bandita Ey, somos 42 manitos, ey, los que quieran seguir la página, Dios los bendiga Como aparece Racky, lo está transmitiendo papi Sale como gigolo, es de gigolo Vamos a ver, vamos a ver Pásenme la página papi, es Racky, búsquelo papi Ahorita me recarga bro, sí, claro Bastante, te voy a recargar hermano Respondame papi, que quiere que le responda Respondanme papi, que quiere que le respondan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, hermano! ¿Sabes si entramos los cuatro? ¡Suscríbete al canal! 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 No, hasta el frente, pero yo no tengo armas. Ah, baila, yo tengo ni un arma. No tengo ni un arma, mano. No, no, no. Chiva tu botón, chiva tu botón. Ahí mismo, ahí mismo está. Sí, sí, está, mano. Entro, entro, entro. No está, ni, mátalo, mátalo, mátalo. ¡Pega el tiro, pega el tiro! No, me pegó un tiro con esa escopeta a la cabeza que no lo puede creer ni el mano. No. No, hay uno solo con escopeta, mano. Escopetico de dos tiros. Y ahorita agarró mis armas. No, abuelo, ¿cómo se va a fumar tan guionamente, güey? Marica, marica, ese man pega ese tiro y no lo vuelve a pegar en su vida, por favor, le digo. No, me lo remató, güey. Ahí está el rigolo, pendiente. Qué asco, güey. No, qué asco, güey. Yo no hay para qué tirar así, mano, a la loca, piensen. Piense, manito, a lo bien. Allá tenía uno tirado y lo pararon. Mano, tenía dos, pero yo no tenía arma, mano. No, 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 no se tumbar, no se tumbar. Flores, pendiente. Guacho, mire, si tiene monedas por ahí, gigolo, pendiente. Ahí, ahí están, ahí están, ahí están. De uno. Cure, cure el pana, cure el pana. Pero, hermano, yo tengo ahí, no es culpa de ver una izquierda, güey. Bueno, yo llego con Thompson, yo llego con Thompson, hombre. Andan metidos en él. Llega con Thompson usted. Obvio, llego con Thompson, pero trate de curarme nomás. Cuando yo caiga con Thompson ahí, mano. Yo creo que Chicha no se puede mover de ahí, ¿cierto, Chicha? No, no, Chicha no se puede mover de ahí, marica. No tiene el más apuntado. Llego con Thompson, llego con Thompson, llego con Thompson, pendiente. Trate de lo poniendo. Sí, sí, pues yo estoy acá, yo estoy acá, yo estoy acá. Va a caer encima de la casa, encima de la casa. Pero espere que tuvimos uno, mano. Espere que tuvimos uno, porque ustedes me metí ahí. ¡Ah, qué puta mierda! ¡No! Está conorreado de Jaca una granada. Mano, lo voy a ruchar, hermano. Lo voy a ruchar, lo voy a ruchar. Sí, sí, sí. No, está conorreado de Jaca una granada, mano. Qué sea. Abuelo, ¿lo tiene ahí? Bueno, para atrás, Chicha, la lanzadera. Caiga atrás con el pana. Con el pana... El pana ese, llego con... El pana, el pana de abuelo los tiene como que... ¿Tiene dos o tres? No vas a tirar, hermano. Usted tiene tres ahí o dos, no sé. Tiene a la derecha, Chicha. Lo vio moverse a la derecha, derecha suya. Uy, mano, ese maricaje de perro, tremendo agullado. Ah, tumbaron a Gigolo, mano. Al frente, Gigolo. Gigolo, al frente tiene más monedas de izquierda suya. No, 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 escuadra, mira, ¿para qué se separan a la loca? ¿Por qué se separan a la loca? Yo no sé, ¿para qué se separan a la loca, mano? Abuelo, juguemos como... No, no. Guacho, guacho, nadie, guacho, nadie se separó. ¿Para qué se tiró, mano? Relájense. Yo no me tiré, hermano, yo no me tiré. ¿Cómo que no se tiró? ¿Usted es quien, güey, que se tiró, por eso? No me tiré, no me tiré. ¿A dónde me va a tirar? A mí me mataron, es que con una granada. Que no sé a dónde sacó una granada al pana ese. Ya relajé. Eh, yo es, chus. El pana la había por detrás. ¿Cómo van a quedar quietos así, mano? Chicha, escuche, escuche. Vea, usted fue el único que agarró armas. Pero su abuelo también agarró y se tiró a la boca. Yo no tenía armas. No, 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 ¿cómo van a tirar a la boca ahí? A usted, chicha, le llegó. Escuche, 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 mano. Escuche. A usted le cayó otra escuadra, mano. A usted le cayó otra escuadra, chicha. Sí, yo sé. Pero el error venimos cometiéndole. ¿Cómo vamos a saltar todos locos, mija? No. A lo bien. Todos locos. Hay que quedar en un lugar en concreto, perro. ¿Cómo vamos a quedar ahí en Plantation? Yo les dije, no llegamos. Papi, no me hagan spam, mano. Eh, a lo bien. No voy a recargar nada, pana. A lo bien. No voy a recargar nada, mano. Allí no es spam. Hay que quedar en un lugar en concreto, oye. Aguanten ahí. Ey, parceiro, no me hagas spam, mano. No me hagas spam. ¿Qué tal este, mano, home? Abuelo, están... Nadie me va a meter a él. Están parando ahí, están parando ahí, mano. No importa, no importa. Aguanten, aguanten. Atrás ahí paredes y botiquines, llégo los. No importa, no importa. Vayan como para mil, mano. Que allá hay también un corazón. No me pongan. Vamos a partir a ese, vamos a partir a ese. Está parando acá, mírelo. Ya termino de parar. Son otros. Llego a otras cuadras, llegó a otras cuadras. Este marical llegó a los otros de frente. Métale corazón. Métese, 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 que ya queda poquito. No, ya queda, chau, nomás. No, chau, 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 chau. Uff, le pate la cabeza a uno, que rico. Atrás, atrás de chigulomo, chicha. No, chicha, aguantala ahí. No, chicha. No, no. No, no. No, 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 no. Me da pira pa'l corazón de Emil, güey. Lo iba a hacer, no sé por qué se arrepintió. Chicha, lo último, íbamos a tirar a ole a este. Y yo no lo acompaño a un niño, fende, boca. Ahí está, eh. Corazón, corazón. Todavía hay zona de resurrección. Alcanzaría a tirarse por impulso. Atrás, chicha, atrás, atrás. No, no tiene uno ahí arriba. Emil, Emil. No, pero ya se apenas cierra, se cierra, se va a decir corazón. No, ya están curando Emil, Emil. No, no. No, no. No, no. No, no. Tiene que marcar, mire, que marcar. Aguanta, aguanta, relaja, relaja. No le disparan, no le disparan. No, pero tiene botiquines o sí. No, pero esa no, esa no. No, pero esa no, señor. Lanzadera, lanzadera, una vez para que se los pierda. Sí, que tiene, dale. Ahora es como por esto. Al largo. Pero le mirá un pan acá, güeyón. Pablo, ¿qué es lo que está haciendo es pan? Hay gente malo que tiene 180 y ya tiene. Atrás de un chaleco al 2. Atrás de un chaleco al 2. ¿La aguanta acá o qué? Ahí debe, ahí debe, gente malo. Lo sano, lo sano malo. La mano. Vamos a relajar acá, vamos a relajar acá, muchachos. Tengo 60 balas. Este man que hombre, ya me cayó, güey mal, pana. A lo bien. Vamos a recargar, hermano. A lo bien. Parece que no está en directo, mano. Y empiezan a hacer spam. Asco, güey, güey. Ey, estoy bien, bandita. Qué pena ahí. Vamos a aguantar acá, muchachos. Vamos a aguantar acá. Vamos a aguantar acá. Vamos a aguantar acá. ¿Ustedes han matado a alguno o qué? Aquí viene una mano. No, nada, mano. Nadie mató nada. Nadie mató nadie. Me abro acá, me abro acá. Vamos a aguantar 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 acá. Ay, que puta calle de mierda Ay, yo me halipo No, que borrimiento Nada que hacer ahí, nada No, nada que hacer ahí, mano Tenía que asegurar Ejecerro, huevón No, nada que hacer ahí, nada que hacer Ay, no, pana Vamos a poner musiquita para la banda Vamos a poner musiquita Sí, señor Qué aburrimiento La gente juega mucho Nada que hacer ahí Papi, la verdad, nada que hacer Nada que hacer, mano Vamos a hacerlo ahorita No, ni modo chicha Tengo que activar el macro para el pie Sí, señor Nada Sí, papi No, no tengo Sakura, papi No tengo Sakura No repito la pregunta, man No repito la duda Ok No repito la duda 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 No, si tenemos que meter 3 de PC Con 3 de PC la hacemos Esto es la bandita que es por el apoyo Vamos a hacer la verdad Vamos a hacer la real ¿Ceo? No repito la duda No repito la duda ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle tranquilitos, papi! ¿Qué más? ¡Chicha! ¿Por qué yo no soy fan destacado? ¡Sí, manito! ¡Manito, no! ¡Eso es! ¡Eh, dilo, Andrés González! ¿Cómo está? ¡Chicha, no le mata el corazón! ¡No, manito! ¡Yo no regalo nada, papi! ¡Eh, téngalo por seguro! ¡Yo no regalo nada, gente! ¡Yo no regalo nada! ¡Yo a veces! ¡Vamos a hacer la real bandita! ¡Vamos a apoyo! ¡Vamos a meterle apoyo al chicha! ¡Vamos a espantar, hermanito! ¡No! ¡Es un torneo! ¡Es un torneo, papi! ¡Le hicieron bien! ¡Le hicieron bien! ¡Vamos a hacerla! ¡Esa es la de nosotros! ¡Esa es la de nosotros! ¡Jesse, gracias por la compartida! ¡Luis Maestre! ¿Cómo está Luis Maestre? ¡Vamos a meterle ganas a esto! 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 ¡Claro, bro! ¡Vamos a meterle ganas a esto! ¡Jesse, gracias por el corazón! ¡Cly, bro! ¡No! ¡Eso es un torneo, papi! ¡Ya está la última sal a la mano! ¡Hicimos nomás cuatro muertes! ¡Ya! ¡Ya valimos, verga! ¡Sigamos ahorita! ¡Vamos a jugar ahorita! ¡Duelo de escuadra, mi gente! ¡Vamos a jugar duelo de escuadra! ¡Hicimos nomás cuatro muertes! ¡Vamos a meterle ganas a esto! ¡Nos mataron de primeros! ¡Por no importa, papi! ¡Hicimos participación! ¡Contraseña, papi, no! ¡Papi, es un torneo! ¡Torneito ahí, re empalago! ¡Baba ya! ¡Baba ya! Bueno, si intento, si No, es que nosotros vamos legal, papi Nosotros, nosotros vamos 4 móvil Nosotros vamos 4 movilitas Estamos mirando a Kevin Gamer Esos manes, juegan en PC, mano Juegan en PC y pues juegan bien También Nosotros vemos 4 móvil Nos toca más duro, somos legales No estoy diciendo que el otro tenga cosas Pero es que Una cosa legal es que es móvil Somos móvil Si señor, ay ya se va a hacer ni barra botella Dímelo, papi, todo bien, como está todo Bandita, a los que pueden dejar una cosa Eh, cuantas horas son, ya está la última Papi Enri no me llamo No me llamo Nah, no me llamo ¡Suscríbete! 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 ¡Sin macro no hay paraíso! ¡Eh! 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 ¡Me degrade una macro violenta! ¡Nada! Yo con eso no Yo juego lo que juego, mano ¡Dímelo violento! ¡Dímelo a Harold, hermano! ¡No! Aquí no metieron a un torneo humano, pero Tienen... ¡Eh! El que menos tiene El que menos tiene tiene un poquito de free los archivos Pero vamos allá Vamos a mirar, vamos a mirar ¡Eh! 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 Con puras PC, hermano! Antes estoy haciendo muerte Antes ya me he hecho que Como... Tres muertes, cuatro muertes ¡Halo bien! ¡Eh! Tres muertes, Ferguson bleiben por allí ¡Tres muertes! E F UP,amment En fin... ¡70% Hey, Andy, papi, no me llame, Andy! ¡No me llame, no me llame, papi! ¡No me llame! ¡No me llame, papi! ¡No me llame! No me diga que no le ha contestado Hey manito, gracias Hey bandita, no hayan mirado Hey muchachos, gracias por el apoyo Hey muchachos, gracias por el apoyo Hey muchachos, gracias Listo, vale, 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 vale Mi chicha, yo juego mucho, me voy a entrar en esta sala Porque aquí yo quiero jugar, no Los pantalones rosados, no Papi, no estoy regalando nada, papi Como la contraseña, manito, no Hey muchachos, manito, no estoy regalando nada Vamos a ir a ver el chado, vamos a ir a ver el chado de acá Vamos a ir a ver el chado de acá Vamos a hacerla, vamos a hacerla Uy, aquí falta gente Ah, se están saliendo ya No, en serio Hay que botar la seriedad, mi gente Ey, dale, no importa, sí Ey, estoy bien, marito Ey, muchachos, ¿quiénes son los que estamos ahí? Somos 23 que seguimos la página Que no seguimos la página Por favor, gente, sigamos la página ¿Cuántas veces Escuché? No puede ser Uy, muchachos, me estoy trasnochando Ya nada, es la una, opa Yo te sigo apoyando, dale, marito Todo bien, la buena Vamos a hacerla real, vamos a hacerla real Vamos a mirar acá A ver qué dice Vamos allá, vamos allá, mi gente Tranquilos Marito, ¿cómo hago para FastNestal? Acabo nuevo Ahorita lo terminamos Jainer, ¿cómo estás? Soy de PC Yo soy de PC Bueno, manito, yo lo indica Que tengo una PC insana Que tengo una PC insana Vamos allá Riqui, riquititón Vamos a meterle riqui a estos, pana Este chico para el lado Porque pensé que el torneo iba a ser diferente Pero no, todos pegan capa Ush Ush Ush, manito Pegan durísimo Manito, ¿cómo hago? Manito Dale, una escuadra Dale, una escuadra, manito Sí, señor Vamos allá FBN-chan Yo soy de Nokia, pana Eh, María Nokia Gamer No, no, no Vamos a hacerla Vamos a hacerla real Vamos a hacerla real, banda Me imagino que es por apoyo Vamos allá Vamos a hacerla real Vamos a hacerla real Vamos a hacer la real bandita, no. Esto ya... Eh, José Ángel Zarate Flores, ¿cómo está? Eh, ¿cuál es el premio? Creo que son 200 dólares, 100 dólares. Eh... ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Y... Y diamantes. Diamantes. Bien, bien, bien. ¿Cómo está, hermanito? Ya sigue la página. Jainel Moreno. Ey, hola, bro. ¿Cómo está mi hermanito? Todo bien. ¿Cuál es el código de la sala? Manito, es una sala... Es un torneo, papi. Morenito Flores. Yo lo bendiga. Ey, Jainel Morenito Flores. José Ángel Zarate. Ey, amarita. Muchachos, si quieren seguir la página, los invito. Vamos a hacer la real, banda. Vamos a hacer la real. Vamos a hacer la real, bandita. Estos ya fueron. Vamos allá. Esta banda. Esta banda. Hay una banda con mucha trampa a mano. Este. Vamos a mirar allá. Por acá hay uno. Por acá hay uno que anda de trampocín. Vamos a mirar a este. Michoacán. No, ese tiene la cuenta cheta, weón. Caí en seis. Tiro la cabeza. Uy, pega. Vamos allá, mi gente. Eso está muy demorado. Dímelo, David. ¿Acribo qué? Papi, dos. Tengo los cuatro, mano. ¿Falta el Inver Flores? Claro que sí, mano. Pero está inactivo, mano. Él jugó aquellas conmigo y no volvió a jugar. O sí. Dímelo, David. ¿Cómo está, mano? Vamos a hacer la real. Vamos a hacer la real. Vamos allá. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver qué pasa acá, mi gente. Ya eso está aburrido. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos allá. La gente cree que es la contraseña. Hey, manito, David, ¿cómo está, manito? Yo sé que usted siempre llega, papi. Así sea el otro día, pero llega, mano. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Espera que voy a botar unas palabras Voy a botar unas palabritas maicas Que mola poco de verdad Vamos a escribir Que No se pierda La costumbre De los archivos De string Ya no puedo escribir más Vamos a poner el sin macro No hay paraíso Hablando salas más, así es Listo, nos fuimos Quiero que se repita lo que sea Quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué sitio Hola Ay, no entró ¿No entró quién, abuelo? Escríale, escríale Porque alcance a entrar Creo que Los panas que ganaron la primera sala Y la segunda sala Con la group picker Estaban pegando todo Kappa Sin culpa Loca, entre rápido, entre rápido Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó, llegó 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 Los pillaron Algo suave Algo suave ¿Sí o? Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Pues Los tiramos mal ¿Marica sacaron a ese clan? ¿A quién? A esos cuatro ¿A los que ganaron la primera sala? La segunda Y la segunda también ¡Ah, sí! Piso uno, mano Patiña, patiña Papi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo, bebé? Aquí lo tengo ahí Arrelladito Listo, dale, dale, dale Vamos a hacerla Vamos a hacerla, bandita Listo, listo, listo Rematados, confirmados Listo, confirmados Vamos a ganar esta mierda Dos minutos más tarde ¿Por qué caímos acá? Vamos a hacerla Se juega, se juega, se juega No creo, no creo No creo, no creo No hay títica Vamos a hacerla real, pa No creo una cosa de esas Ey, sin macro no hay paraíso Vaya, mi gente Sin macro no hay paraíso Bebito Fiu-Fiu Vamos allá, no es eso Ay, mano Llevo la barre Me llevo esto La barre Y la atrapea Estoy jugando para, hermano ¿Qué hicieron la gente? Estoy jugando Dígale a tu primito El cachondo Vamos allá Ajá, no voy más Sí, vamos a ver cómo no Vamos a ver cómo no Vamos a ver cómo no Vamos a ver, porque Quiero que se repita Sus movimientos ¿Por qué caímos acá? Dos minutos más tarde ¿Será que me llevo la SCAR? ¿O me voy de soporte? No, voy de soporte De la concha De la concha de tu madre Vamos allá Hay nada que perder Sí, muchachos Ya tenemos tres skins más Pero al parecer Mira, mano Acá hay otro barren Dígalo Al parecer Como que van a repetir Las dos alas Porque es que las dos alas Las ganaron Pero estos mancos ¿Y lo sacaron? Claro ¡Manito! La primera sala Hicieron 18 kills ¡Imagine! Muchos pros Nosotros somos también pro Problema para la escuadra ¿Dónde está? Problema para organizarlo ¿Qué se llevó las balas? Yo me llevo unas balas Pero la cabeza ¡Invita a mi loco! Favercito ¿Cómo está? Favercito Quiero que se repita Sus movimientos Porque me encuentro ¡Ey, Gigolo! Venga para acá, mano Sí, Gigolo Estaba disparando Con la cola abierta No, no es más activo No, mi tío Mi gente No es más activo Eso, listo, listo Mano, mano Tengo mil lucas Tengo mil lucas Yo tengo 850 Para gastarme aquí De las cariñosas Mano, está Mano, está curando Vamos allá ¿Dónde está curando? Aquí es donde Yuya Si, ¿sabes de aquí a Yuya? Sí, sí, sí ¿Viste, mija? ¿Sabes qué? Esta partida La va a campear, manitos Quiero que se repita Sus movimientos ¡Vamos a hacerla! ¡Uy, manito! Disculpe Disculpe, gente Tengo 9 lanzacohetes Listo, listo, listo Entonces, ahorita Para cuando ganes Celebramos con el 2 lanzacohetes Ajá Buenísima esa Buenísima esa Así es Esa es más Al aire Me encanta Quiero que se repita Tu mamimientas ¡Ey, muchachos! Gracias por el apoyo ¡Ey, papi! Este... Checho ¡Epa, Nariyanki! Que saludete a Nivel Tengo la crista Tengo la crista Dígale, dígale Que beso en esa cola Beso en esa cola Nivel Turán En esa cola de Goku No, le creo poderoso ¿O qué? No Tiene de pelos ¡Oh! ¡Oh! Espere, muchachos ¿Cómo vamos a trasladarnos? ¿Nos trasladamos en ambulancia Una vez o así? ¡No, no! ¡Ya, tío! ¡Tiremos! ¡Los tiramos Para acá, para arriba! ¡Puede, dale! ¡Puede, no! ¡Vamos para el hangar De una vez! No, no Para el hangar ¿Entonces para dónde, hermanito? Acá como para esta crista Vamos a agarrar En ese pedazo Es una montaña ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Quiero que se repitan Los movimientos! ¡Alla voy! ¡Dígale que soy José Lito Gómez! ¡Ave, María, muchachos! Compartan, muchachos No, la gente no quiere compartir, hermano ¿Por qué? ¡Oh, con las palitas mágicas! Llegamos a la crista Llegamos a la crista Yo voy para la crista Listo, muchachos Ahí vamos a... ¡Oh, con los hats! ¡Oh, con los hats! Porque aquí llevan ¡Vamos allá, mi gente! ¡Vamos allá! O sea, que esta Esta Y ya se dan otras dos alas Pues, al parecer, hermano Uy, madre Eso, hermano Eso es muy descarado O sea, que va a terminar Por las 4 de la mañana Y lleguen a esperar Fierme, firme, firme No, no Pero es que El pana se demoro Fue porque Lo sacó Y yo no sé qué vaina Les estaba diciendo Bien, abuelito gamer Bien, abuelito gamer Pobrecito Pobrecito, pero una aspiradora Dejame, abuelito Edgar ¿Dejame, abuelito nurses? Dejame, abuelito mysterian del que usar Sí, es que sí se tiende O sea, que sea Aquí ya vamos a ver De 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 tacate De 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 tacate De 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 tacate хлpcole Aquí aquí, aquí Aquí lo que vamos Ah, hasta cuando Ata cuando Ata cuando No Hasta cuando No ¿Qué hacen, muchachos? Quiero que se repita Los movimientos Para acá Para acá Para ahora Vamos a empezar Vamos como hay una escuadra en el pit quien quiere la M4 al 3 muchachos hay una escuadra en pit hay una escuadra en pit acá nadie esta viendo el directo nadie, aqui nadie me esta viendo el directo ahorita llegan al 47 paraco del cerro cual es esa lleguemos y o nos matan o nos matamos pero algo tiene que pasar hoy se atearon las balas mágicas no papi nosotros somos legales nosotros somos legales como el perico de cebolla y tomate de cebolla y tomate vamos allá dígale que si sabe quien soy Joselito Gómez si papi obvio uy aguanta montarlo en este techo gamer donde lo montemos en este techo gamer hermano hacemos la de los gatos lo arañamos vamos para techo gamer techo gamer techo gamer no tiene una mire esta reyendo a la izquierda venga 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 techo gamer techo gamer techo gamer ay es uno solo es uno solo es uno solo es uno solo piso 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 quem Pongo las paletas mágicas ¿Dónde está? Pongo las paletas mágicas 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 ah ya van a reiniciar temporada, si hay muchachos, necesitas que sigan la página esto te agrego Toxi, Toxi HN bueno muchachos, ya sé que para la próxima va a armar otra banda toca armar otra bandita como sale usted Jason Steven vamos a hacerlo esto le salió si señor, esto le salió todo el mundo está saliendo yo no me voy a salir porque bueno vamos a hacerla mi gente voy a llegar el oico en dos horas pana bueno vamos a hacerla real que más voy a invitar a alguien de acá ya 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 y son nomás hijo de madre pero mi gente falta chicha parezco como amor dale de que trata la sala de un hey Juliana Monterrey como esta se trata de de un torneo de un torneo oi loca este por lo menos salga de la sala loca salga para meter a otro no loca ahí se está metido todavía bien corazón no ese es un torneo que me invitaron listo listo como sale usted papi usted te invita como sale como sale mano como sale como sale papi como sale yo no tengo mano sjjjason jason vamos a ir con 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 espera vamos con esto vamos con esto vamos 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 Ves a ver, ves a ver que pasa Listo muchachos Vamos con esta banda, vamos con esta bandita Vámonos con el Jenny Steven Y con el Jason Juego, manito, no Es una sala Que me invitaron De De un torneo Ahí están todos ya Ahí están todos Go, 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 go Vamos allá Vamos con esta bandita Listo, listo, listo Vamos con esta Vamos con esta bandita Vamos con esta bandita Vamos con esta bandita Hey, Jason Papi, ¿Usted es el del chat? ¿Usted es el del chat? Ahora es oro, ¿no? Eso de tener muchas estrellas en un equipo Es baila El abuelo Le da puta ganas Para el royal El estilo de la batalla Para el ¿Quién es el caso? Ponme acá en el caso Me roto Bueno, ahí le paso el mando De una, bote Vamos, vamos para allá No importa, nos matan, nos matan Empezamos BR una vez Me salgo de esa sala una vez No, no, la idea era La idea era Retomar spots En un lado Y luego ir a Aquí, en el viernes Eso no va a la mamá No cayó nadie Se regresaron Se regresaron Se regresaron No, no, no Ellos caen en el cementerio Y después le tiran a los techos Pendiente Caen en el cementerio Cogen arma Y le tiran a los techos Así que no, no Acá muere la misma Acá muere la misma Apenas Acá le da un barre Y a la fuerza Un barre por ahí Yo soy bueno con la Franco Pasen una Franco ahí Van a empezar a caer Van a empezar a caer Van a empezar a caer Contraseña, no, manito Es una sala ¿Dónde? Es una sala donde solamente Entran pros Sí, problemas Aquí solo entran los masters ¿Qué hacemos? Manos, eliminaron Eliminaron Una escuadra, ¿no? Roteamos el cementerio Roteamos el cementerio De una, de una a dos Vamos a pata ¿O qué? Por impuestos Yo iba ando a pata Amigo, puedo jugar con vos Sí, Sebas ¿Cómo estás, Javitas? Bienvenido, manito ¿Todo bien? ¿Qué es el cementerio? ¿Quién es el dos? ¿Cementerio, papi? ¿Qué pasa? Aquí hay panda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale ¿Qué lo tomo? ¿Qué loco? ¿Qué loco? Como unos tres tiros japonés ¿Qué pasa? La escuadra está por ahí ¿Quién es el cementerio? ¿Quién es yo? ¡Macela, macela, muchachos! Venga, vamos yendo por acá Vamos yendo por acá Vamos por... Vamos a bordear por... Eh... ¿Por dónde? ¿Por qué no bordeamos Rowky? Región, bro, Estados Unidos, manito, Dios te bendiga, Jordi y Sebastián Vamos a hacer la real, pa Hey, wey, pasa tu idea, hey, ahí está, ahí está en el chat, baby, ¿puedes regalar el pase? No, manito, no estoy regalando nada malo, a lo bien que no ¿Quién? ¿Quién es ese? No sé, un man ahí, con macro Armando de Lizari, ¿cómo ves, Armandito? Dios te bendiga, mano Dijo donde hay gente, de Chipia Tenemos gente acá en la casa de él Tenemos gente aquí atrás La casa de él, acá al frente, no solo Bueno, gracias a la grita, pero Enemigo a la vista Solo ya No, no es Una anda completa Piso uno, piso uno No, no, no es cuadra completa, ahorita ya No es cuadra completa, no es cuadra completa, allí vemos Y rusheamos Nos van a matar porque hay otra escuadra Para allá En 60 Solamente hay dos Si ve hay una escuadra Rusen, 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 rusen Y rusheamos nos mata Rusen, rusen, rusen Vio las coras que tenian uno allá Bajemos, bajemos, bajemos Ahí lo encontro chichas derechas Ahí lo encontro chichas derechas Ahí lo encontro chichas derechas ¿Todo en la cabeza? ¿Listo? ¿Listo? Vamos a hacerla Vamos a ir en dos zonas Aquí hay otra Aquí hay otra Salgan, salgan, salgan Salgan, salgan que yo preciseo Salgan Corra Corra, 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 corra Corra que yo preciseo, manito Corra, Jason Salgan, salgan que yo preciseo No No No, no, no No, no, no No lo dejemos aquí No lo dejemos aquí Están por la parte de la tienda, culio Síguenle por la suelda Con el lajo No Venga, bueno que retroceda, Johan Ah, tienen a A Rafael y sus amigos No se han hecho Ay, no, no, no No hay más No hay más Vamos a russo con esa gente, gü1 Cállona, ahí mismo Cállona, ahí mismo Cállona, ahí mismo Cállona, ahí mismo Cállona 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 Vamos Lo echamos o que? Necesitamos agarrar también zona La zona es que muy leos Tiene para parar, tiene para parar Yo tenía moneda, yo tenía moneda Yo tenía moneda Si, yo tenía moneda Tiene por la parte de la tienda hay uno Le entró No, son mas macreros Son re macreros No le digo que son antes, me pegó un locado Debería irse Debería irse ahí Ese los tiene hijos No, piérdete, piérdete No, piérdete, piérdete ahí No, piérdete, piérdete ahí Hay uno en la tienda No quiero mantener a uno a Marco hermoso No, pero piérdete, revive a uno Revive a alguien Ahí el hijo de puta es No No Re ideal de marido Pero cálmese ¿Qué? Estás tan fastidioso Calle la puta jeta hermano Ya Ahí fue todo Quieres que uno se meta a la tienda de cabeza y los levanta No No No, yo me callo mejor Listo, hermano Nos vemos Vamos a abrir el coleguito Mugar BR, BR, Mugar BR, muchachos Los que quieran entrar Si quieren entrar, hermanito Ahí está el código 1155 782 Poppy Ya acabó la fiesta Eso es para Macredo Ya nos dimos de cuenta Eh, André Felipe Rojas Chicha, invita Entre, hermanito Entre Entre que andamos No, esas Es hora de perder ese tiempo No hay más No se vuelve aburrido Tenía 100 personas Manito, entre ¿Cómo sale usted, André Felipe? ¿Cómo sale usted? ¿Cómo es el nombre suyo? ¿Cómo sale usted, hermanito? ¿Me invitas, please? Mano, mande el ID Eh, 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 30 estrellitas, hermanito Dios te bendiga Botsito FF, no lo veo Botsito FF 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 No lo tengo, papi Ya entro Bueno, hágale, pues Yo ayer borré un poco de gente No sé si usted de pronto lo borré, hermanito Es suave, madre Esa gente es muy pro Un mal carero No, eso Mano, es un torneo de streamer Y van por los 100 dólares ¿Y uno juega ¿Y uno juega en quién? En celular En móvil Esos más juegan en PC Eso le... Se descuida usted y le rentan la cara, weón Pero... Pero es que... Es que PC Tiene ya mal con descargada No es que le... No es que la compre ni nada Manito, no lo tengo usted, pa' Ya entro, no entro Si entro Vamos... Vamos a pegar unas DR Y manitos Estoy cansado, vamos a ver No, yo hice... Usted me eliminó... Manito, ya lo agregó Yo eliminé un poco No sabía si era usted, papi Pero ya lo agregamos Vamos a fijarlo No, dejé ir un poco de gente Por ese torneo, pano Yo era JT, Carlos No, a usted no lo eliminé Creo que llegó como a 150 personas Si, pues sale... Mano, sabes que... Un poco de gente Y es que... Anuncios de stream un poquitico No... Vamos pa' allá Es que... No... No me gusta porque... Es que... No me gusta porque... Es la era de macros que tiene, ¿no? Y tambien le pegaron otras de las paredes Hacieron balas mágicas A mi me pegaron como tres tiros asi Y asi porque me mataron Adentro la casa Loco que manito Yo estoy mas muerto Tienes armas y no pero para Tienes armas Me robó como dos armas Acá hay un muchacho Luis que mentira mano Que mentira mano que muchos belicos Que hice yo Sevilla Como esta mano todo bien Que asco mano me pegaron una escopeta en la cabeza mano Vamos a descargar una macro bien firme Para pegar todo Un poco capa Vaya Jason Vaya Jason Hey Josevilla como esta mi hermanito Ya tengo un sueño mano Sabes que tengo dolor de cabeza gente Esos torneos no vuelvo a jugar mano Esos torneos todo el mundo es con trampa A lo bien Uno legal, uno en iPad Que puede pegar uno Pues la sensibilidad del iPad Es mucho mejor Pero no Pero un torneo de movil todo Bueno bueno Uno ahí viene Bueno pero en el torneo me hice como 5 kills Si supo que el Casper esta vendiendo la PCL Si Si Y eso No se La esta vendiendo Ahí Se aburreo o que? Oye me meto Me meto METE 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 No lo piense No, 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 no Aquí hay moneda Como? Marqué una tienda Marqué una tienda Allá, allá de frente Epa Le reciben A que El dice que Que no Que el sigue transmitiendo Pero que A vender el computador Para transmitir En Osea Más diferente Si Osea que va a comprar algo Para transmitir Si Otra vez Si ¿Quién sabe? Creo que la vendían en 4 4 y medio creo 4 y medio 4 y medio Ajá Si ¿Por qué tan caro? No se Pero Con ese si aguanta descargar Del free fallo En el En el PC Pero Osea El dice que Si para una persona Que el no conoce Le da 4 y medio Pero Alguien así Que sea conocido Y todo Diz que se lo da En 3 y medio 2 2 4 2 Hay Ey, me reyeron a mi tambien Ey, marita Te reyeron mismo Ey, que chinga loco Ey, si pillaste Jajaja, que ahí sabes Si claro que si manito, ya mira No, manita, yo creo que ya termino directo Lo remataron a jubirito Ey, como eso es posible Papi Garena hace todo posible Si señores Vamos allá mi gente, gracias por el apoyo Ey muchachos Saito Saito SSJ Si pueden seguir la paginita, bienvenidos Una vez voy a pararlo Tengo que esta moneda es pa donde dice Eso, como que no lo rompieron bien Vamos a dar un tiempo Y queda solo Dale papi, todo bien Yo te agrego Yo tengo una mina Yo desparché la mina Y todo No, 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 no 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 No... No! ¿Con quién eran los que estaban transmitiendo un taller en llamada chicha? Ey Jonathan Ávila, dímelo papi Es un amigo de ellos que hacen videos acá ¿Por qué? El otro juego se peinaba con ese cosito ¿Quién? Ahí como creo que eso es lo de los zapatos Exacto, ahí no Uy chicha, ¿a dónde le dispararon? Yo estoy aquí No puedo No Ay, yo caí ahí mismo Papi, yo te lo agrego, papi Brian Ríos, por favor, soy pobre Yo también soy pobre, ya somos dos Ey André Felipe, papi Ya lo agrego Todo bien, manito Ey muchachos Ya tengo sueño Uf Bendiciones Bendiciones, hermanito Todo bien, no Quiero llamarte, por favor No Estoy pobre Quiero llamarme pa' comida Le mando pa' comida Si es pobre Papi, si usted es pobre Tiene pa' comer ¿Sí o no? No, era con la otra mano Dale bien, manito Yo también soy pobre Bueno, le voy a mandar pa' comida a todos Listo Dentro, dentro Jugamos Creo que sí Vamos a jugar la última No, esas escuadras están suaves, mano Va a llegar al partido Le agrego, mano 23 Botcitos Ey muchachos Entre uno 15 13 8 8 8 2 Ven entre tu Tu primito Va a entrar con el panito Botcitos Uy, chica, nada más igual Uy, chica, nada más igual Como está en el Como está en el Como chica que dime Jeferle Le, 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 se, man Como está, manito Como está, relajado Como está todo, manito No Vamos pa', vamos pa' acá Los que también traen macos son los iPhone Yo quiero hogar López, Dani Claro Ya toca mañana Tiene una escuadra complética Tiene una escuadra Tiene una escuadra Tiene una escuadra Siegino Tiene 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 Guadagnolo Uy, no reí reí Sí, creo. Ayude, la chica que tiene una mano ahí debe entrar. Voy a... El prucho está con chicho y me bote cara. Hice un gol. Tenía 100 bolsos como 100 monedas afuera. Se debe estar pagando en la tienda. No me voy a ir al fondo. No tengo pared, no tengo pared. Ya es mañana, López Dani, creo que sí. No me voy a ir al fondo. ¿Por qué? ¿Quién se queda presenciando así tan feo? No, no tenía más balas. No, bueno, si nosotros no estamos... No te encuentro. Vamos a hacerlo. Vamos así. O sea, ya es hoy. No, más tarde. Tiene el comentario que ya escribí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, tenía el comentario que ya escribí que es iniciando directo. Si sabes. Oye, Angel! Angel es... Sí, Saito, gracias por compartir directo, mano. Eh... Pásenlo, copy, invitarlo, Grego. Escuché, dormía como a las 10, normal. Y me desperté, y no me quería despertar yo. Y me desperté. Hola Nico, Nico Ibarra, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¡Hazlo ahí! No. Vamos a caer juntos. Ya nos ganamos calla y toma. ¿Será? No. No, no son iguales, ¿no? No. Ya vuelvo a por mola. Ya voy, ya voy. ¿Qué es eso? ¿Vengo a dar agua? No. No, 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 no. Qué gente. Están mirándoles si yo. Tienes una. No, no, no. Ya me voy, me voy, mi gente. Te das por el apoyo, bandita. Los quiero mucho. Ya saben, mañana aprendemos. Va a estar más pendiente de ustedes. Ese torneo no me ha gustado. Hasta luego, gente Vámonos para allí, para donde el Jaguar, mi gente Somos 20 Peguelos, muchachos, podemos ir donde el Jaguar Claro que sí